¿Qué candidatos forman parte de esta lista? Un posicionamiento interesante el 9 de agosto. Sí, bueno, la lista está integrada por muchos jóvenes y por trabajadores. Bueno, te voy a detallar quiénes son los candidatos, pero previo me interesaba, estábamos en un programa netamente político con los invitados que procedieron en la palabra, que en ambos casos la palabra común se usaba el cambio, que Macri el cambio, que Más el cambio. Tuvimos la visita de Más ayer y días atrás también la de Scioli. Y todos vimos por los medios en este triunfo prácticamente epírrico de Macri ayer en la ciudad de Buenos Aires, pudimos ver las propuestas de los tres. Entonces, cuando se plantea de cambio, y todos usan el término, haciendo un análisis de las propuestas, no hay tal cambio, los tres proponen lo mismo. Más ayer en una nota que se hizo en un diario local, coincide prácticamente en las preguntas, porque fueron muy similares a las respuestas que dio Scioli cuando visitó Catamarca. Bueno, igualmente, ayer lo expuso Macri. Entonces, en estos pretendidos precursores del cambio, no hay nada, todo es lo mismo. Todos proponen lo mismo y proponen lo mismo porque la única salida que plantean es una devaluación para facilitar el CEPO y un tarifazo que se descargaría, o que se descarga, como lo venimos sufriendo, en la espalda de los trabajadores. Entonces, Catamarca, dentro del contexto nacional, es una provincia que está muy empobrecida, encuestas hechas por instituciones que se dedican a ello han demostrado una gran pobreza, otras en semanas previas también han dejado en claro que existe trabajo en negro. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que proponen? Proponen, como te decía, devaluación, decían en el caso de ambos, de Scioli y Massa, de la producción, de incentivar la producción del NOA o los productos catamarqueños. Desconoce, no lo quieren decir, pero el hecho de la materia prima viene, el precio de la materia prima a nivel mundial está en picada, viene a la baja. Esto, para que sea competitivo, el término que usan mucho, que usó mucho este cabalo, que lo usan todos ahora, de la competitividad del peso frente a la otra moneda, implica que haya, para que haya esa competitividad que beneficie a los grandes empresarios, al capitalismo, que haya una devaluación. Y la devaluación siempre significa una confiscación al salario de los trabajadores. Frente a eso que ellos llaman el cambio o la pretendida polarización entre estos sectores, la verdad que no hay polarización tal desde el punto de vista político porque todos ofrecen lo mismo. Frente a eso, frente a esta catamarca empobrecida, con un nivel alto de precarización laboral, siendo los trabajadores, dentro de los trabajadores, los jóvenes los que menos trabajos tienen, bueno, el Partido Obrero se presenta como, para explicarle a la gente en primer lugar, lo cierto, que la crisis no la debemos pagar los que no la generamos, sino de los que fueron responsables durante estos 30 años, por lo menos, de democracia. Bueno, los candidatos del Partido Obrero van a plantear esto, van a plantear la necesidad de que se abran las puertas de la legislatura, que se abran las puertas de los consejos deliberantes, para que se ponga en discusión la agenda de los trabajadores, para que se ponga en discusión el 82% móvil, para que se ponga en discusión de que no debe haber trabajo precarizado, para que se ponga en discusión un sueldo igual a la canasta, para que se dejen claro, como decía la chica del PRO, que la calidad educativa comienza cuando hay un maestro bien pagado. Mientras no haya un maestro bien pagado, mientras las escuelas estén cayendo, cualquier índice, no es cierto, va a dar negativo. Igual con la salud. La lista del Partido Obrero se integra a nivel nacional, nuestro candidato a presidente, la fórmula es Altamira Jordano, luego a candidato a senador, en primer término, senador nacional, Ignacio Díaz, a diputado nacional, Eduardo Argañarás, que es un conocido referente de la lucha ambiental, y sobre todo de la lucha en contra de la impunidad, la impunidad institucionalizada, tanto en el gobierno este de Lucía Corpazzi, como en el anterior de Brizola Moral, a senador por la capital, Luis Achetti, un estudiante de la facultad exacta de Catamarca, luego la fórmula ejecutiva sería, bueno, yo, Ariel López, y Estela Moreno, que es una luchadora docente, creadora de tribuna docente en Catamarca, como intendente, bueno, me dejo al final a Pedrito Saracho para explicarle cuál es la intención nuestra en estas elecciones, candidato a intendente Fabián López, y bueno, y concejal en los siete circuitos. El desafío que tiene el Partido Obrero en estas elecciones, el primero, es romper el carácter proscriptivo de la ley, superar el 1,5, para abrir las puertas, como te decía, a la legislatura, por lo menos a un candidato. En este caso, nuestro primer candidato a diputado es Pedro Saracho, ¿no es cierto?, si debemos hacer una referencia a Pedro Saracho, sabemos que este militante en contra de la minería a cielo abierto, este luchador estudiantil, también en contra de la impunidad, o sea que un militante que está capacitado para discutir la agenda de los trabajadores en la legislatura. Ariel López, si tuvieses que establecer simitudes y diferencias con otros frentes en esta mezcolanza política de alianzas que se presentan hacia las PASO, ¿cuáles serían o es una política totalmente distinta a todas las demás? Claro, por ejemplo, y tal vez, no quería tocarlo, pero tal vez la diferencia se plantea claramente, y lo voy a dar como ejemplo porque la gente ha consumido la información de ayer. Por ejemplo, algunos sectores de izquierda o de otros se inclinaron a apoyar, centro-izquierda, se inclinaron a apoyar a Lustó. Bueno, nosotros planteamos de la necesidad del voto en blanco. Bueno, el gobierno, el kirchnerismo decía votamos en blanco, votamos en blanco, no ha sido tal. Scioli ha felicitado a Lustó. O sea, nosotros no tenemos similitud en este caso porque no estamos en condiciones de apoyar a quienes van a llevar la agenda, como te decía, del gran capital. El caso de Scioli y Macri y Lustó ayer ha marcado claramente la disgregación que tienen los partidos mayoritarios, los partidos que miden en las encuestas. Porque Lustó se presentaba como opositor a Macri, pero después en octubre van juntos. Ahora, y esto marca la crisis del kirchnerismo, pero también marca la crisis del macrismo, pero sobre todo resalta lo de Scioli, la crisis kirchnerista que ha terminado apoyando a Lustó para que se transforme en oposición a Macri, pero después en octubre van a ser enemigos. O sea, se ve cómo se usa y se disgrega o se potencia o no se potencia candidatos, pero todo es dentro del mismo eje, dentro de los mismos partidos que nosotros llamamos del régimen burgués. En consecuencia, nosotros con ellos no tenemos nada en común, por eso es que planteamos que la salida es por otro lado, la salida es discutir la agenda de los trabajadores, discutir un plan de vivienda, por ejemplo, que Capdevila lo planteaba acá, pero no te dicen cómo. O sea, supongo que ellos plantean como se venía haciendo con un gran negocio de la obra pública, beneficiando a grandes empresas en deterioro de la condición habitacional o de la necesidad habitacional de los catamarqueños. Es cierto, hay más de 30.000, pero todavía se han dejado de hacer viviendas sociales en beneficio de la gran obra pública. ¿Dónde se hace más fuerte el Partido Obrero en este momento? ¿En Capital o en el Interior? Bueno, tenemos un desarrollo muy grande en la Capital, pero hay que destacar, es la primera vez que presentamos una lista en Tinogasta. Tenemos en Tinogasta el candidato a intendente Edgardo Sandander, que es un luchador muy conocido en Tinogasta porque a raíz de una enfermedad perdió una pierna y recorrió desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en bicicleta con una sola pierna, planteando una discusión sobre la necesidad de concientizar sobre la diabetes, por ejemplo. En Andalgalá tenemos también un elevado porcentaje de votos. En las últimas elecciones fue el departamento donde mayor porcentaje habíamos sacado, igualmente Belén. Pero esta, como te decía, la discusión que se plantea es tratar de hacer creer a las personas de que existen dos opciones, o Lucía o Brizuela en Moral, pero bueno, al momento de que la gente analice y por eso sería bueno, y bueno, invito, si este es el medio, creo que sí, para que haya un debate con todos los candidatos, un debate que sea televisado para que la gente pueda advertirlo, para que pueda ver y para que vean de lo que nosotros estamos planteando que no es equivocado. Lo dijimos en su momento cuando el gobierno provincial nos hizo aparecer que estábamos enojados cuando le dijimos en el recinto donde se discutía de la reforma constitucional, de que la reforma era un manucio político que era vender humo porque no iba a salir. Bueno, no nos equivocamos, cuestionamos en su momento también las PASO y lo seguimos haciendo y hoy en día no solo es proscriptiva porque hay que superar el 1,5, sino también porque hay una imposibilidad material porque el Estado no provee de los ingresos necesarios para que los partidos puedan imprimir las boletas siquiera. Muy bien. Ariel López, muchísimas gracias. Gracias, Omar. Que tenga buenas noches. Última pausa en el Talión, tras la misma abordamos y seguimos con la cuestión política con Fernando Lafrati, candidato a concejal por la lista oficialista del Frente Cívico y Social. ¡Gracias!